Bienvenidos pues, comenzamos, comenzamos desde donde sea, hoy un programa realmente especial Desde donde sea, estamos transmitiendo desde Caracas en esta ocasión Yo necesito saber si se nos está viendo bien desde Youtube porque si no, no vale la pena ni siquiera comenzar Bienvenido a la gente de Youtube, estamos esperando por ustedes Tenemos en esta ocasión a un invitado realmente que para mi es más que especial Se trata de un historiador, novelista además, vamos a estar hablando también de ello Un intelectual venezolano de esos realmente imprescindibles, estoy hablando de Vladimir Acosta Bienvenido Vladimir Bueno, gracias Miguel Ángel ¿Qué estamos disfrutando de esto? ¿Qué te parece este fenómeno de gente que nos está escribiendo desde todo, Rusia, varias ciudades de los Estados Unidos, Latinoamérica, Puerto Rico? Es extraordinario, extraordinario realmente y te repito, estoy disfrutando de ver la variedad de anuncios, de comentarios Que ya van dándole dinamismo al programa, realmente es impresionante Bueno, saludos de Santiago de Copotela, vamos a empezar, profe Estamos viviendo unos momentos, por decirlo menos, álgidos Nos piden hablar más fuerte Estamos viviendo unos momentos complejos, estamos comenzando el segundo mandato de Nicolás Maduro El pasado 10 de enero fue la juramentación seguida por todo el planeta Y además una juramentación que creó polémica en todo el planeta Una semana después nos encontramos aquí, ¿cuál es el resultado primario a mediano plazo y a largo plazo que según tus análisis puede tener este segundo sextenio? Sexenio, sí Sexenio de Maduro Bueno, mira, yo me gustaría comenzar por el principio, no sé cuánto tiempo, de cuánto tiempo disponemos De todo el tiempo del mundo, estamos en la total libertad de las redes sociales, lo que tenemos que hablar es más fuerte Ah, de acuerdo Maduro es el presidente de Venezuela, el único presidente que hay en Venezuela, no hay ninguna discusión realmente sobre eso Y lo otro, lo que la oposición ha tratado de montar es una repetición de los mismos recursos y de las mismas maniobras Para tratar de llevar al país a una situación caótica Es decir, aquí se hizo un proceso electoral en mayo pasado Podrían haber críticas a ese proceso electoral porque algunos podían opinar que eran elecciones de segundo grado Que no sé qué, es decir, pero las elecciones fueron limpias y transparentes Limpias y transparentes, no hubo ninguna posibilidad de decir que fueran fraudulentas Es decir, son unas elecciones absolutamente válidas En esas elecciones participó una parte de la oposición Otros se negaron a asistir, a participar Pero evidentemente es un cuadro que no deja ningún lugar a dudas Puede haber descontento, disgusto, etcétera, etcétera Pero una cosa es el disgusto y otra cosa es la ilegalidad o la ilegitimidad De una elección que nadie puede cuestionar Es decir, Maduro es el presidente Lo que está haciendo esta Asamblea Nacional ahora Que cae en manos del sector más agresivo y más derechista de esa oposición Es justamente lo que se pensaba que iba a hacer Desconocer la elección de Maduro Decir que Maduro es ilegítimo, que es un usurpador Y entonces hacer que la Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional Que se encuentre en desacato Y el desacato tiene una explicación muy clara Es decir, allí hubo en Amazonas Tres diputados que se eligieron de una manera fraudulenta Y que les daban a ellos la mayoría de los dos tercios Eso fue descubierto, fue denunciado Ellos pueden argumentar que el Consejo Nacional Electoral Se demoró demasiado en hacer una elección allí Pero a ellos no les quedaba otro camino que seguir insistiendo Y todavía tenía una mayoría absoluta menos tres Mientras no se hiciera eso Entonces decidieron llamar a los diputados ¿Cómo se llama? Darle legalidad a los diputados, juramentarlos Con lo cual perfectamente quedaban en desacato Esa Asamblea está en desacato Ahora, esa Asamblea en desacato entonces elige un nuevo presidente Y el presidente se encuentra además en un problema Porque el presidente, este individuo de voluntad popular No se atreve a decir El señor Guaidó El señor Guaidó, exactamente Que era uno de los guarimberos de hace dos años, por cierto No se atreve a decir Si no de una manera muy insinuante Lo que él quisiera decir abiertamente Que como Maduro es un presidente Absolutamente usurpador y legítimo Y la Asamblea, la Asamblea Que según él no está en desacato Entonces resulta que él es el presidente de Venezuela Pero él no puede decir eso Él no puede decir eso porque se mete en un problema grave ¿Cuándo se puede hacer Que un país tenga dos presidentes? Se puede hacer cuando El segundo presidente o el candidato que quiera competir con el presidente que ya está Controla Digamos, si controla todo el país Bueno, evidentemente saca patadas al presidente electo y no importa nada Correcto Si controla una región del país Tres, cuatro estados Donde tiene un apoyo rotundo allí Él puede decir aquí yo soy el presidente Y abre un separatismo Y genera que eso no es el caso porque no lo tiene La otra forma es que se vaya a una guerrilla Y desde arriba de la montaña Llame entonces a desconocer al presidente Porque él es el verdadero presidente No hay tampoco esa guerrilla Y la última sería que se vaya a un país Donde el país lo reconozca a él como presidente Desconozca a Maduro Lo cual significa una crisis entre ambos países Y él desde allá podría decir que él es el presidente En Colombia está un tribunal supremo Que no tiene ninguna validez Diciendo que ellos son el tribunal supremo Y algunos han desertado incluso Pero eso lo pueden hacer allá Pero si lo hicieran aquí irían preso Y cualquier gobierno metería preso A un individuo que trate de decir que él es el presidente O que él es el verdadero presidente Habiendo otro presidente que fue electo Por eso eso es una payasada Una payasada más Pero una payasada peligrosa Que tampoco hay que subestimarla Una payasada peligrosa Porque la asamblea nacional está buscando la manera De aprobar un proceso de transición allí Se ha hablado Yo vi unas noticias hoy mismo De que ellos podían entonces Asumiendo la dirección El gobierno de Venezuela Reclamar que las empresas embargadas Y los recursos embargados Se les pasaran a ellos Empezando por los lingotes de oro Que se robó la Gran Bretaña La misma Gran Bretaña Que a fines del siglo XIX Quería robarse el oro del callao Eso te iba a decir Pareciera que estuviéramos en el siglo XIX A fines del siglo XIX Robándose el oro del callao Ahora se robaron entonces Los lingotes que pertenecen a Venezuela Entonces estos podrían reclamar eso Y podrían empezar entonces A funcionar como un gobierno Un gobierno paralelo Pero para que eso funcione Como un gobierno paralelo Se requiere que por lo menos Tengan el reconocimiento Del gobierno de los Estados Unidos Que hasta ahora también Ha jugado un poco con eso Porque Mike Pompeo Entonces le ha dicho Que lo reconoce El vicepresidente Pence le dice lo mismo Pero Trump no ha hablado todavía Todavía no Puede ser, puede no ser Mientras no haya eso No hay todavía un reconocimiento Entonces hay un juego tenso ahorita Que uno no puede tener claro Que es lo que puede pasar Pero en todo caso Lo que está claro Es que eso es una payasada Porque la reunión Que este caballero convocó Para ahí en la Mercedes Nos tenían 60 o 100 personas Que es otro tema interesante Porque se ha dicho muy poco Que este señor Guaidó Se presentó a elecciones En Vargas Y perdió Y perdió Exactamente Es decir Vargas que Con todo el respeto Por nuestro amado estado Vargas Es un estado pequeño Pequeño Minúsculo Cerca de Caracas Y que incluso en esas elecciones Guaidó perdió Perdió Entonces alguien que pierde Unas elecciones Y no hace mucho además De gobernadores Allá En Vargas Pocos años después Se presenta Pero Vladimir En cuestión de días De días Crearon Con un traje hecho a la medida Una especie de héroe Comparado hasta con Simón Bolívar Porque uno como que nació En el 1783 El otro en el 1983 Unas cosas realmente Tomadas por los cabellos Las mismas fotos Y la misma campaña Que se le hizo a Leopoldo López Y a la tintoria En aquel momento Y yo La oposición Tiene todo Todo el derecho Del mundo De crear líderes De buscar líderes Todo el derecho Pero realmente Resulta muy extraño Resulta Diría yo Hasta de mal gusto Que Fabriquen unos liderazgos Tan Es que es eso Tan efímeros Y de un día para el otro No y son unos líderes Medios Claro Aparte de eso Tenía por lo menos Que tratar de ganar algo Una alcaldía Una cosa de esas Porque bueno Pero puede saltar también De ser derrotado Allí en Vargas Y pasar entonces A ser presidente De la república Realmente es una cosa Un ascenso meteórico Eso sería cómico Si no fuera grotesco Y si no fuera peligroso También Peligroso Muy peligroso Este país tiene ahorita Enemigos Que se agarran De cualquier cosa Para provocar daño En el país Para seguir buscando Una crisis social Una intervención extranjera Y eso Eso es importante Y por cierto Yo quería también Decir algo sobre eso Es decir Porque Venezuela Está pasando hoy Por una situación Verdaderamente difícil En todos los sentidos Yo no quiero tocar ahorita Quisiera conversar después Un poco sobre eso Sobre los problemas internos Es necesario Y lo voy a hacer Pero si me lo permite Si tenemos tiempo Pero sobre lo que tiene que ver Con la situación externa Es decir Con las relaciones internacionales De Venezuela Aquí hay una cantidad De cosas Que es necesario Tomarlas en cuenta Porque son bastante Peligrosas Este caballero dice Bueno que Claro Reconoce que no tiene El pueblo Que le pida Al ejército Que se ponga De su lado Pero dice Que cuenta Con la comunidad Internacional Y con el apoyo De la comunidad Internacional Y por supuesto De la banda Esta de Lima Entonces resulta Que en primer lugar El tema De la comunidad Internacional Este hay que desmontarlo Cada vez que se presente Eso es una farsa ¿Quién demonios Puede decir Que existe Una comunidad Internacional? Hay que empezar Por preguntarse ¿Qué es una comunidad? Una comunidad Es un grupo De personas O de países Que comparte Una gran cantidad De cosas En condiciones De igualdad De fraternidad Y se declara Como una comunidad Ahora ¿Cómo puede haber Una comunidad Donde estén los Estados Unidos? Explíqueme a alguien ¿Cuál es la relación Comunitaria Que puede haber Entre los Estados Unidos Y el Paraguay? Aunque el Paraguay Ahorita es un gobierno Realmente bien reaccionario El que rompió Relaciones con Venezuela ¿Qué sentido tiene eso? Donde están los Estados Unidos Hay hegemonía Dominación Explotación No puede haber Ninguna comunidad Internacional Y tampoco Con los países europeos Los países grandotes Y los pequeños Es una cosa grotesca Es decir La comunidad internacional No existe Lo que existe Son países con intereses Y ahora más que nunca Porque desde hace décadas Se perdió la parte ideológica Aquella que si era De izquierda De derecha O comunista O socialista Ahora es pura Real política Y pura geopolítica Entonces hay unos países Que coinciden Son todos de derecha Y están enfrentados a Venezuela Tanto por países europeos Como el grupo La banda esta de Lima Confundiendo además Gobiernos con Estados Claro Exactamente Confundiendo gobiernos con Estados Pero ahorita se pueden hacer Todas esas cosas Porque la gente ha perdido Los conceptos Ha perdido la visión De totalidad Y todos estos mecanismos Mediáticos Van dirigidos a eso A disolverle la mente A la gente Sobre todo a la gente Más jóvenes Para que después puedan votar Por cualquiera Y sin principio Si no porque Bueno Este bueno Tiene unos bigototes Eso me recuerda a mí A Pancho Villa O a no sé quién Cosa por el estilo Pero no tiene nada que ver Con política De hecho cuando uno ve Los nombres de los partidos De hoy Bueno los partidos Se llaman como cualquier cosa Es decir Una época De hace muchos años De décadas y décadas Donde había un partido socialista Un partido comunista Un partido socialdemócrita Que reflejaba la ideología Y la posición Pero claro Está el triste ejemplo De Forza Italia Que era el partido Verón Corri Que era lo que gritaban En el estado de Forza Italia Lo que gritaban en los estadios Por supuesto De ahí nace toda esta corriente Y ahora Y partidos que se llaman Vente para acá Échate para adelante Échale bolas a esto Que son unas cosas Verdaderamente grotescas Porque ningún partido Tiene programa Porque no importa Que tenga programa Entonces Hay una cantidad De partidos Se confunde ahorita Prácticamente con todos Si vamos juntos para allá Vamos encima En fin Entonces Eso es parte de esta realidad Se descompusieron Las ideologías Se descompusieron los partidos Y finalmente Hay un caos total Que le permite A los grupos dominantes Esa minoría Ese 1% Ser lo que le da la gana Prácticamente Pero entonces Volviendo al tema Ya se me olvidó Cuál era el tema Estamos hablando Del peligro De llamarse presidente De la noche a la mañana Y de la comunidad Internacional De la fulana Comunidad Comunidad Internacional Entonces En primer lugar Eso Ahora Ahí hay un problema Si hay un problema Real Que tampoco se puede Resumir No podemos caer Nosotros también En el chiste Es lo siguiente El gobierno El gobierno dice Con toda razón Que frente a los 13 Al 13 De la banda De Lima Y a los Yo no sé si están Todos los países 27 países De la Unión Europea Que todos no están Al mismo nivel Eso representa Una minoría Comparado con 94 países Que respaldan De alguna manera La legitimidad De Maduro Eso es verdad Pero es verdad Pero también es una verdad A media Desde el punto de vista Siguiente Las relaciones De los países Se establecen Con los países Vecinos Como uno En un barrio Es amigo De la gente Que vive En la calle O en las dos calles Siguientes Y no de los que viven En el otro lado Del barrio Porque a veces Ni siquiera Los conoce Entonces El que Nepal Por ejemplo Que tiene un gobierno De izquierda En una época Una guerrilla comunista No hace mucho allí Apoya el gobierno De Maduro Eso es puramente simbólico Es una cosa nominal Nominal Y otra cantidad De países también Las relaciones Nuestras Son relaciones Con América Latina Con los condenados De Estados Unidos Porque no podemos Escaparnos de ahí No podemos mudarnos Y con Europa Fundamentalmente Y algunos países Claro tenemos la ventaja De una buena relación Con Rusia Una buena relación Con China Y hasta una buena relación Con la India Eso representa Una multitud de gente Suma los millones De China Los millones De la India Y los millones De Rusia Aunque disminuyó un poco Y tienen Un porcentaje enorme De la población Internacional De planetaria Pero Al final Las relaciones Fundamentales Se establecen Con los países Que tenemos Cerca Y tenemos un problema Grave En relación con eso Que es que Los tres países Fronterizos Con Venezuela Tienen ahora Tienen ahora Gobiernos Que son enemigos De Venezuela Y que están Actuando Para provocar Una situación Explosiva En Venezuela Tenemos La frontera Que viene De Colombia Que viene Desde la Guajira Hasta allá Hasta Amazonas El gobierno El gobierno Colombiano Este duque Es peor Que Uribe Está tratando De mostrar En poco tiempo Que él es igual Lo peor Que Uribe Y su virulencia Contra Venezuela Llega hasta el punto De negar Que la independencia Que la libertad De Noruega Granada La hizo Bolívar Entonces él quiere Que sea Jefferson Por favor De verdad Bueno en fin El capitán América Decíamos con Luis Brito La semana pasada Una cosa grotesca Pero quiero decir Pero su actitud Contra Venezuela Es una actitud rotunda Con el caso de Bolsonaro Tiene una situación También de enfrentamiento Aunque es más Hasta ahora Ha sido puramente De boca Es decir El vicepresidente Este Morón Que es hijo De uno de los gorilas Que gobernó Brasil En los años 70-80 Habla Ya de intervenir En Venezuela Pero Bolsonaro Anda pelando Pelando Por cualquier lado Porque decide Que va Quiere una embajada Una base militar Norteamericana Y el ejército Dice cállate la boca Que no queremos Ninguna base militar Norteamericana Y tiene que Cagarse las palabras Exactamente Y lo de Y lo de romper Relaciones con el mundo árabe Para montar La embajada La embajada De Brasil En Jerusalén En el lugar de Tel Aviv Significa que Que Brasil Que tiene unas relaciones Excelentes De punto de vista Comercial Con los países árabes Muchísimo más Que con Israel No puede poner en juego Eso Que va a quitarle la fuerza A reducir el peso de China Bueno entonces A quien le va a exportar La soya Es decir En fin Allá hay una cantidad De inconsistencia Pero fundamentalmente Del lado colombiano Y también está Del lado guayana Porque la guayana En un territorio Que fue de Venezuela Y que Venezuela sigue defendiendo Pero yo he dicho Muchas veces Que la oportunidad Que tuvo Venezuela Para recuperar Ese territorio Que la Gran Bretaña Le había robado La perdió Porque eso fue En los años 40 Del siglo pasado En los años 40 Del siglo pasado Cuando Venezuela Estaba reclamando Territorio A una colonia Británica Y su enfrentamiento Igual que fue En 1895 Era del país débil El país débil Que era el país Latinoamericano Contra el imperio Más grande del mundo Y entonces Esa oportunidad Se perdió En 1947 Es muy largo Explicarlo No me lo metí Con eso ahorita Exactamente Cuando se estaban Reconstruyendo Los países europeos Pero los gobiernos Venezolanos Dejaron dormir eso 10 años 12 años Y llegó el año 60 O 61 Y entonces Guayana Resultó ser Se le concedió La independencia A Guayana Y entonces El poderoso Pasó a ver Venezuela El país rico Y petrolero Contra el paísito pobre Y entonces Cambió por completo Ese cuadro Y de esa trampa No hemos salido Tenemos todo el derecho A reclamar eso Pero Tiene la ventaja Guayana Y hasta por ahí Han sacado Una declaración Del gobierno cubano Que la está sacando La derecha Para crear problemas De la declaración Del canciller De Cuba Que en un momento Defendió a Guayana Porque Guayana Era el pobre país Venezuela Era el rico Además tenía un gobierno De derecha No un gobierno revolucionario Además Porque al final Esas cosas cuentan El país amigo tuyo Cuando tiene un gobierno Parecido al que a ti te gusta Ahora el país pequeño Está protegido por la ExxonMobil Y por los Estados Unidos Y por la banda La banda de Lima También Que en el despojo Además En el despojo Que se pretende hacer Porque no nos engañemos Vladimir Detrás de todo esto Para nada Tiene que ver La oposición venezolana Ah no 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 Pero para nada Para nada Un Guaidó Sería más bien Perder tiempo Un Guaidó Detrás de esto Está la demostración Del despojo Que quiere volverse A hacer de Venezuela Exactamente Eso es Es decir Ya tu ves Ya tu ves Por una parte Guayana agarrando un pedazo Es decir Inglaterra Por otra parte Ya contando con el oro Venezuelano En los Estados Unidos Por otra parte Ves a la Unión Europea Tratando de reproponer Un recolonialismo Como en los años 90 Es decir Aquí No se trata De un problema interno No claro Yo quería hablar de eso Un poco más adelante Ya que tu lo introduces Una vez se puede decir Aquí internamente Uno de los componentes De la crisis que vivimos De lo cual quiero hablar Después también con más calma Es que hay una descomposición Social profunda Y eso hay que reconocerlo Una descomposición social profunda Una disolución social Pero no solo hay Una disolución social Si no hay algo Que hace más grave La situación de Venezuela Que hay que enfrentarla Justamente Es que hay amenaza De disolución territorial También Exactamente Y cuando nosotros Vemos las fronteras De Venezuela Nos encontramos Ahora con más razón Porque tenemos Colombia de un lado Brasil del otro Y la Guayana del tercero De tal manera que Hay la La política Que se perfila allí Una política Que puede llevar Aprovechando Descontento Crisis Razones históricas Anteriores Etcétera Que por ejemplo Tu estado El estado Zulia Que en 1786 Cuando Carlos Cuando Carlos Tercero Reformuló Los virreinatos Y se creó El virreinato Nueva Granada La Nueva Granada No quería formar Parte del virreinato Con Venezuela Y se negó a eso Y los españoles Tuvieron que obligarlo A eso En el siglo XIX Aquí hubo un separatismo Del Zulia Porque de Caracas Se lo despreciaba Se lo descuidaba Y no se le paraba No se le paraba Bola Perdóname la expresión Porque no encuentro En el momento Hubo un movimiento Separatista En el Táchira Tenemos una situación Que es histórica También Todos los táchirenses Son medio colombianos Y todos los colombianos De Santander Son medio venezolanos Y eso ha sido Una relación Enriquecedora Enormemente enriquecedora Pero también Se convierte En una relación Problemática Cuando hay un problema Entre un gobierno Que era el gobierno De Chávez Un gobierno revolucionario Etcétera Etcétera Contra un gobierno De derecha Como el gobierno colombiano Entonces eso empieza A generar Un problema De xenofobia También Que es negativo Porque una cosa Uno tiene que separar Los gobiernos De los pueblos Aun cuando los pueblos Puedan muchas veces Ser cómplices De los gobiernos Cuando a uno Le dicen Oye decir Que si Que lo he oído Alguna vez A Alguno de los líderes De este proceso Se trata de separar El pueblo El pueblo Del Estado De Israel Del gobierno De Estado De Israel Están Absolutamente Desinformados El 85% Del pueblo De Israel Apoya la política De Netanyahu Entonces no es Un conflicto Entre las dos cosas Y en los Estados Unidos No es que El 90% Apoya al gobernante Sino que no le interesa Porque las elecciones Son un fraude Y lo saben Porque las elecciones Son los martes Y si no van a trabajar Esa mañana Entonces se lo descuentan Se lo descuentan Para que no vayan a votar Si es negro Tiene que inscribirse Cada rato Todas esas tracalerías Que se hacen En los Estados Unidos Evidentemente Hacen que la participación Sea más reducida Y no hay mecanismo De protesta Etcétera Lo que quiero decir Es que es bueno En estos casos Tener en cuenta Que lo peor Que le podría pasar A Venezuela Es que tuviese Un choque violento Entre Colombia Y Venezuela Y eso desatara Una ola De xenofobia De lado y lado Porque una vez Que esas cosas Empiezan Lo que nos viene Entonces es un desastre Que pararlo Es terrible y difícil Por cierto Si es posible Pásenme por favor La computadora Porque en ese sentido Bueno Tenemos muy buenos números Ya pasamos Los 100 en Youtube Estamos transmitiendo Si alguno por aquí Tiene algún problema De conexión En Youtube En Periscope En Instagram O en Facebook Basta Corran la voz Que ustedes se metan En La Iguana TV En el portal De La Iguana TV Y ahí en el portal De La Iguana TV Ustedes van a Ustedes van a A poder ver Directamente Este programa Lo repito Para todos aquellos Que nos están siguiendo Hasta las redes sociales Corran la voz También nos pueden ver Directamente En la homepage De La Iguana TV Te atraso un momentico Perfecto Vladimir Con el atentado En el atentado de Bogotá Desde aquí Nuestra palabra Es solidaridad Con el pueblo colombiano Bueno Hubo un carro bomba Al parecer Kamikaze Una característica Que no se había visto En esta región Se cuentan Se cuentan ya Más de Ocho muertos Voy a tratar De ser Conservador También Por respeto A las investigaciones Y Una decena Una decena De heridos Y resulta entonces Que sale Julio Borges Yo te voy a leer esto Vladimir Porque tú me estás hablando De lo delicado Que es jugar Con las relaciones Colombo-Venezolanas En términos Belicistas Y esto puede terminar Muy mal Ahora un Julio Borges Que escribe Y lo leo textualmente Nos solidarizamos Esto es un tweet Nos solidarizamos Con el pueblo colombiano Coma Nuestro apoyo Al presidente Iván Duque Punto y seguido Escucha esto Es vital investigar Si la dictadura Venezolana Tiene responsabilidad En este atentado Coma Y explica Puesto que está comprobado Que cabecillas de grupos Paramilitares de Colombia Hacen vida en Venezuela Con amparo de Maduro ¿Tú te imaginas La gravedad De esto? Mira Esto valió Que nosotros lo publicáramos En el Banco de la República La irresponsabilidad criminal La irresponsabilidad La inmoralidad Pero la No encuentro un adjetivo Sí, exacto ¿Qué opinión te merece Esto en estos momentos Tan álgidos, chicos? Que esto puede ser Un casus velis No se abunda De verdad Sí, sí Claro que sí Es que una cosa Además Bueno Esto es Bueno Si Si se puede hablar De traición a la patria Hay un caso Que no tiene la menor duda Es este Es un personaje Que vive Del financiamiento Del imperio Y de Y de Y de Y organismos Dependientes del imperio Para vivir De la mejor manera posible Hablando mal de Venezuela Que sería lo de menos Que sería lo de menos Lo de menos Sí, cuña Tampoco se puede estar hablando Bien de Venezuela Todo el tiempo Porque tampoco es bueno Tampoco es bueno Y tampoco vamos a hablar Nosotros Se lo creen los gobernantes Y eso tampoco es bueno Exacto Pero una cosa es eso Y otra cosa es Entrar en esa política De buscar la invasión De tu país La destrucción De tu país Tú eres un verdadero Enemigo De este país Un enemigo De tu patria Pues simplemente Ese concepto parece Que no te dice Absolutamente nada Eso es todo Sobre todo Que además Mira Cuando uno se pone Analizar someramente Colombia Con un conflicto De más de 100 años Colombia Campeón mundial En desplazamientos internos Campeón mundial En fosas comunes Colombia Que desplazó A 6 millones de colombianos Que viven aquí con nosotros Allá los venezolanos Se cuentan por cientos de miles Si acaso Colombia Que desde que comenzó El gobierno de Duque Pero incluso antes Está Enterrando a líderes sociales Matando todos los días Todos los días Todos los días En Colombia Se están asesinando A líderes sociales Resulta Que explota un carro bomba Colombia Que es un país de la OTAN Además Que otro detalle A eso viva Que explota un carro bomba Nada más y nada menos Que en la academia policial Más importante De todo el estado colombiano Que está en Bogotá Teniendo todas las bases militares Que tiene estadounidense Ocho bases militares Dice Con ocho bases militares Que se ve que no sirven para nada Porque mira lo que se está haciendo Y resulta que ahora la culpa Dicho por un venezolano Como Borges Recae en Venezuela Venezuela Esto realmente no tiene nombre Y uno podrá ser crítico Uno podrá señalar las cosas Que no van del gobierno Pero hermano Hermana Juzgar Como dice Vladimir Con la guerra Entre Colombia y Venezuela Esto puede Tener consecuencias Es una monstruosidad criminal De verdad Es una cosa Bueno Ahora de esta gente Se puede esperar todo Esto ha hecho de todo Para justamente Sobrevivir Como un parásito Como un mercenario Por aquí Por aquí nos están llegando Por aquí nos están llegando Varios mensajes Antes de continuar Ajá Bueno Y es un tema Es un tema Es un tema álgido Dice Estas son bases Narcomilitares Nos están diciendo Por Periscope Por aquí dicen El Borges Reptil No dijo nada Cuando el atentado Contra el presidente Maduro Aquí hubo un intento De magnicidio Claro que sí En frustrado Ya se le hubiese retirado La ciudadanía A Julio Borges Por Judas Ahora yo no sé Como una persona Como Julio Borges Que está propiciando Estos enfrentamientos Él puede pensar Que en algún momento Puede venir A vivir en Venezuela ¿Cómo es eso? Dice el señor Vladimir Se ve que se quedó loco Con lo que escribió Julio Borges ¿Es así? No yo no me quedé loco Yo conozco Lo que opina Julio Borges Lo que parece Es que hay extremos Que es difícil Que se pasen Y en un contexto Como ese Eso es verdaderamente Nauseabundo Y criminal Y revela Un servilismo Esos intereses Que lo mantienen a él Que es asqueroso Eso es todo Pero no me sorprende nada Bueno Aquí dice Varios mensajes Que nos están llegando Por Youtube Saluda a la gente de Youtube Dice Este es un caballero Malamente sacado De Venezuela Hablando de Borges Me imagino A Julio Almagro Borges Hay que enseñarle Respeto por su pueblo Después de darle cargos De traición a la patria Cuando en algún momento Decida pisar Venezuela Etcétera Etcétera Este tipo No respetan a su madre Claro Etcétera No decimos Cuando ya hay malas palabras Y cosas Pero decimos Debemos formar al venezolano Con historia contemporánea Muy pocos Muy pocos conocen la realidad Esto es otra cosa importante A mí me está preocupando mucho También el tema de la historia Incluso en nuestros dirigentes En nuestros políticos Me parece que hay un desprecio Tan grande por lo intelectual Por el pensamiento Por la historia Un desconocimiento de la historia De verdad ¿Qué opinión te merece esto? Vladimir Si eso es algo preocupante ¿Tú como historiador? Finalmente uno es historia Uno es historia Y si uno no conoce La historia de su país De las relaciones de su país Y las experiencias Que pueden derivar de allí Uno verdaderamente Anda perdido Anda perdido Y en un político es grave Porque de repente Se dicen unos disparates Unos disparates Asombrosos Y preocupa Y preocupa mucho Y preocupa mucho Porque Dice Hola saludos de Colombia Regreso pronto a mi patria Pero aquí Los noticieros Lo que hacen hablar mal de Venezuela Bueno porque es otro tema La mediática colombiana Es así Es así La mediática colombiana Está teniendo Está teniendo un Están buscando la guerra Están buscando la guerra Entre Colombia y Venezuela Pareciera que estuven buscando La guerra Que es lo que más ¿A quién le conviene La guerra entre Colombia y Venezuela? A los Estados Unidos A más nadie A los Estados Unidos A más nadie A más nadie Exactamente A más nadie A más nadie Mira aquí Pero Colombia es un país Que depende demasiado De los Estados Unidos Demasiado de los Estados Unidos Y tiene una historia También de los gobiernos Colombianos El único país latinoamericano Que fue a mandar tropas Para la guerra de Corea En 1950 Fue Colombia Hubo un batallón De colombianos Que participaron En la guerra de Corea ¿Qué demonios tenía que ver Colombia En 1950 51 con Corea? ¿Cuántos colombianos sabían Dónde quedaba Corea Y qué era lo que pasaba en Corea? Mandados simplemente Como mercenarios allá Ahora Hubo una operación muy delicada Por cierto Ahorita desmontaron Unos campamentos Humanitarios Es decir Están tomando A imagen y semejanza De los Entre comillas Campamentos humanitarios En el Mediterráneo En las costas ya europeas Se trató de hacer La misma pantomima En varias ciudades de Colombia Ya se están desmontando Porque la idea Hace pocos meses Era buscar un estado De excepción En Venezuela Decir que había Crise humanitaria Que había Campamentos De refugiados Y perpetrar La invasión Los están desmontando Es un dato Yo creo que Muy interesante Sí Esa frontera Es una frontera Realmente delicada Es una frontera Problemática Y Ahí pueden pasar Cosas imprevistas Porque realmente Es una de las cosas Que hay que tener pendiente Porque con Brasil Es distinto Primero la frontera brasileña No es una frontera Que como decían antes Es Monticulebra Porque verdaderamente Eso es Zonas poco Habitadas Con pequeñas ciudades Etcétera Etcétera Y con Guayana También es muy Es muy improbable Que se presente Una provocación De ese nivel Pero con Colombia Sí Claro Colombia Sí Colombia Sí Colombia Es un país militarizado Un país militarizado Cuando uno ve Los militares Yo algunos amigos Militares Que he tenido Así después Porque yo entretenía Cada vez que veía Un militar Cambiaba de acera Porque me podía Meter preso En la época De la Cuarta República Con razón además Este Le decía alguna vez A un amigo Que era coronel Un atlético Que lo conocí En una embajada Y yo Pero tú Pareces más bien Un capitán Porque los militares Nuestros Después de mayor Para arriba Empiezan a engordar Los militares Colombianos Tú los ves Todos son unos atletas Porque esos tienen 40 años Asesinando Campesinos Y peleando En las montañas Y cometiendo Todo tipo de crímenes Pero tienen que estar Sudando allí No son burócratas No son de oficina Los oficiales nuestros Son oficiales pacíficos Realmente Pacíficos Porque se han acostumbrado A la paz Se entrenan Por supuesto Tienen todos Los méritos En ese sentido Pero no es lo mismo Evidentemente Una lucha En las montañas O en donde sea Peleando todos los días Que ese trabajo Es decir Eso no desmerita En absoluto A los militares nuestros Lo que quiero decir Es que esos militares Colombianos No, hace tiempo Que no tenemos Guerra Colombia no ha dejado De tener guerras Durante todo Prácticamente Durante todo el siglo Por aquí dicen Disculpen Pero que paso Con el programa De Vladimir La otra mirada Aún sigue haciendo Programas En algún medio De comunicación Alguien me puede responder Esto nos lo están diciendo A través de Youtube Cristian Quirós Bueno yo respondo Nosotros Yo este Hice 75 programas De la otra mirada Que no era cualquier cosa No lo hice yo solo Por supuesto Si yo hice los guiones Yo era El protagonista El que hablaba El que cogía las imágenes Etcétera Etcétera Pero un equipo Un equipo extraordinario Que trabajó conmigo Los camarógrafos Iluministas De la producción Entonces eso fue Un trabajo extraordinario Que se hizo En la televisión venezolana Digo 75 75 programas Esos programas Los tiene el canal El 8 finalmente Yo no se si los borraron Porque aquí la costumbre También es que Después que pasa Cierto tiempo Esas cosas se borran Yo tengo una parte De esos programas Pero esos programas A pesar de la audiencia Que tenían Un día Como es la televisión Sin dar muchas explicaciones Suspendieron el programa Se acabó el programa Y bueno Se acabó el programa Evidentemente Yo tengo todavía Buena parte De los DVD De esos programas Que trataban De distintas cosas No eran programas De militancia política Porque eran unos programas Hechos con otro sentido Programas culturales Históricos Investigación Investigación Sobre historia Latinoamericana Europea Sobre teatro Sobre piscines Sobre montones de cosas Y esos programas Y esos programas Bueno Se quedaron ahí Como un recuerdo Pero hace Hace ya cinco años Que esos programas Prácticamente Desaparecieron De los medios Y de hecho También desaparecí Yo mismo Porque De la radio nacional De la radio nacional Tuve que No es que me votaron Me dieron un despido indirecto Me cambiaron el programa De las siete de la mañana Que tenía una audiencia Grandísima Para ponerlo a diez de la noche Y yo por supuesto No lo acepté Y abandoné el programa Yo me encuentro todavía Gente que me saluda Y que me recuerda Y me pregunta Qué ha pasado con los programas Verdaderamente Y tengo que echarle este cuento Aprovecho La difusión de esto Para no tener que echarlo más Mira Bueno Tienes a la orden A la iguana.tv Sería bueno Tener un programa De corte Investigativo Cultural Histórico Pero eso Lo podemos hablar después Vamos a hablar eso después Porque eso sí me interesa A mí bastante Para nosotros sería Bueno Pero aquí nos despelotamos Todos Ya yo no sé De qué estábamos hablando Porque yo estaba Estamos leyendo Y mira Aquí los mensajes de la gente Y esta es la idea ¿Viste? De donde sea Aquí no hay guión El despelote Ni bozal de arepa Está bien Porque hay varios programas Por ahí que tienen así Están hablando Y están así No, yo sé Están masticando Están masticando Y con la boca llena No se habla No se puede hablar Es desagradable además Mira por aquí Qué desgracia Siempre las cosas buenas La quitan Dice por aquí Adoro tu camisa Bueno Gracias Solangel SP Un comentario muy Está bien Está bien De geopolítica A moda ¿Qué pasa con el suéter mío? Eh, por cierto Me gusta Los colores Son como de Barney Del muñeco Está bien Mira Saludos de los puertos Ah, los puertos de Altagracia Mira Nos están saludando Desde Bogotá Veralex Veralex Desde Nahuanagua Sector Tarapio 1 Nos están saludando Desde Argentina Pedro Anato Es lo que nos pusieron ahí Retomen el análisis Es geopolítico 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 Eh, por aquí Saludos invitados Besos para ti Mi bello Miguel Muchísimas gracias Ah, ya vale Está bien Luego de ese programa Vanessa David Desapareció de la faz de la tierra Por cierto Hay que invitar también a Vanessa Vanessa también Hay que invitar a Vanessa Está trabajando en Unión Radio No, está haciendo un programa De De periodístico también Oye Donde ella saca algunos Hace entrevistas Hace entrevistas Yo la he escuchado unas tardes En Unión Radio Yo hace tiempo que no la veo Pero Saludos bolivarianos para el profe Eh, dice por aquí Están desesperados por construir Un falso positivo Hablando del atentado en Colombia También Bueno, Colombia es Especialista, ¿no? Especialista, ¿no? Especialista en eso Exactamente La verdad El ejército La oligarquía Los paramilitares Son expertos en eso Son expertos Son expertos en eso Eh, por aquí Nos están preguntando también Sobre, bueno Saludos desde Dominicana Salen, un abrazo para ti Desde allá De Barquisimeto Te admiro, Pirela Desde México Saludos al profesor Desde Sofía en Bulgaria Vaya, vale Qué bueno Sofía, qué lindo nombre Además Si fuera Sofía Loren Sería mejor todavía Si fuera Sofía Loren Bueno, pero No sé ahorita No, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no Hace muchos años Eso está como Como el chiste De un amigo sacerdote Que le fueron a A preguntar Si él estaba de acuerdo Con el celibato Que qué pensaba Y él dijo Ya para qué Yo estuve en Sofía Hace años Yo recorrí buena parte Bulgaria hace años Cuando vivía Estudiaba en París Por cierto Te mandaron saludos De Falcón Me dijeron Al guerrillero Acosta Me dijeron Que te saludara Yo nunca fui guerrillero Yo estuve Yo estuve En la guerrilla El bachiller Cuéntanos Échenos ese cuento En reuniones políticas Ajá Nunca fui Ni voy a Perpender ser guerrillero Subí dos veces Al bachiller Que era la guerrilla Del MIR Digamos A reuniones políticas Porque yo era miembro El buro político Del MIR Y bueno Ahí se hicieron discusiones Políticas Sobre la propia guerrilla Etcétera Etcétera Hubo un momento En que hubo una especie De comienzo De un cerco Y la cosa se puso Se puso más complicada Sobre todo para mí Que tenía que bajar Pero simplemente eso Yo no fui guerrillero ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando De mediados De la primera mitad De los años 60 Y de paso de eso Yo estuve Estuve en Cuba también Cuando se estaba Preparando lo de Machu Picu Estuve ahí Y tuve que ver Con cosas que se estaban Haciendo allí Yo estuve metido Bien de lleno En esos años ¿Tú tuviste la oportunidad De conocer al Chema Saer? El Chema fue gran amigo mío Un gran amigo mío Incluso hay un programa Que hicieron sobre el Chema El Humana Cooperativa Que hicieron los camaradas La película El documental Ahí te vimos Exactamente Ahí aparezco yo Estuve de conocer mucho Al Chema Tengo un gran aprecio Por el Chema Una gran persona Una gran persona Y lo mataron De una manera bien fea ¿Lo mataron los adecos? Herido como estaba Y al chino También lo conocí Al chino Mendoza Yo estudiaba medicina En esa época ¿Ah, tú estudias medicina? Yo estudié casi cuatro años En medicina No sabía Yo entré a la universidad A estudiar medicina Esto es un programa autobiográfico Perdone la cosa Esto es de todo Entré a estudiar medicina Pero la política Me sacó la medicina ¿Cómo puedo estudiar medicina Si me está metido En un hospital ahí Cuando llegó Los dos primeros años Estuvieron bien En el tercer año Ya fue problema Y el cuarto Ni siquiera lo cursé Lo que sí tuve Fue la oportunidad De que mi esposa De entonces Que era militante Del partido comunista Yo era militante Del MIR Tuvimos un hijo El hijo mayor Y lo tuvo En el hospital universitario Y yo Que estaba estudiando Cuarto año Bachillerato Coño Vestido ya Con mi bata Y mi cosa Estuve ahí presente Y puedo garantizar Que salió De ahí Que no hubo coba Bueno Ahora dejan Que uno En esa época No se hacía Claro Ya estudiante de medicina Lo podía hacer Y después Hice todos Intentos por estudiar Aquí con la policía Persiguiéndome Preso Encarcelado Bueno finalmente Terminé exiliado Y fue en París Y me puse a estudiar Después Historia Historia Y regresé El 73 ya ¿En París ¿Dónde estudiaste? Estudié En las Sorbonas Y en la escuela En la escuela Práctica de altos estudios Y después Hice un doctorado En los 80 En la escuela De altos estudios De la Sorbona También doctorado En ciencias sociales Que maravilla Bueno no lo digas mucho Porque hay gente Por ahí Que cuando me dio Que uno asoma Que hizo un doctorado Que estudió en la Sorbona O en la escuela De altos estudios De ciencias sociales Te caen encima A decirte todo Primero yo Cuando estudié La primera vez Yo era verdaderamente Un pelabola Como se dice Yo trabajé En todas las cosas Que te puedas imaginar Yo no había trabajado En mi vida Yo también Pero trabajé Yo fui medidor De terreno Cuidé hoteles Por la noche Repartí periódicos Porque crees Que cuando uno dice Que estudió en la Sorbona Uno estaba Eso es Que uno estaba De millonario No vale Esos son otros Y pasaba noches Trabajando en el hotel Levantándome Entonces en la mañana Para irme a mi curso A mis clases No vale Eso fue difícil Pero claro Uno lo disfrutaba Cuando está más joven Las cosas salen Muy buenas Y el doctorado Si fue La beca sueldo Que le daba La universidad A los profesores Yo era profesor Asociado Y pasé Esos últimos Tres años En París Haciendo la tesis La tesis doctoral No porque La cuestión para nosotros Los latinoamericanos De las clases Bajas Socioeconómicamente Hablando Es que Cuando uno dice Que estudió en la Sorbona Es que estudió en la Sorbona Y trabajó Mucho Para poder Pararse los estudios Eso no es que Como ahora Si eres hijo Si eres hijo de no sé Quiencito No sé quiéncita Vives como un rey En París No, no, no Yo daba Mira, yo siendo doctor Doctor ya En filosofía política Daba clase a domicilio A domicilio A estudiantes Ricachones Franceses De bachillerato Y de castellano Imagínate tú Exacto Y una vez Aquí está uno De los que están No voy a decir su nombre Pero uno De los compañeros Que estuvo con nosotros Allá en París Estamos tan desesperados Y pelando Tantas Que un día Se nos ocurrió Bueno, se le ocurrió a él Agarrar un Tuingo Que tenía Un carrito Y ponernos a taxear Pero escúchate el cuento Para taxear Bueno, tú lo sabes muy bien Para taxear en París Esa vaina es casi un doctorado Que hace un examen Ah, no, claro Geográfico De señalizaciones De idiomas Ahí sí, este es un examen Apretado Y nosotros nos pusimos A esperar a la gente De nuestra edad Que salía de las discotecas Nosotros no teníamos Ni plata para En esos momentos Eran francos Ni francos para ir A la discoteca Pero los esperamos afuera Y decíamos ¿A dónde vas? Que te llevo Y cobramos la mitad Si nos hubieran descubierto Bueno Él tiene pasaporte europeo Pero a mí me hubieran mandado Directico para Exactamente No hubieran montado Un proyecto de contar En una novela Que no he escrito todavía Todas las cosas Que yo viví En esas noches En que uno era Vigilante nocturno En hotel Pero las cosas Que no te imaginas No vamos a coger Programas para eso Pero podemos hacer Un programa Otro día para hacer Sí, no lo tengo pendiente Pero hay otras cosas Que se atraviesan Es de Punta del Este De Uruguay Bellísimo Punta del Este Mira, vamos a retomar La cosa política Entonces Yo quisiera preguntarte Porque aquí nos están preguntando Mucho el tema económico El tema de la burocracia El tema de la corrupción Es decir Una lluvia Una lluvia De temas Porque sabemos muy bien Claro Perfecto Tu talante crítico En el sentido En el sentido griego Con K De ruptura De momento antitético Que permite llevarnos A una síntesis Porque la crítica Hay muchos por ahí Que les da piquiña A la crítica No, no, no No hay síntesis Sin antítesis Claro No hay síntesis Sin antítesis El momento de la crítica Es un momento dialéctico Importante También para la resolución De los problemas Claro Y que es necesario Como dice Nuestro amigo Luis Brito García Es decir Algunas veces Hacemos como los gatos Que después que hacen Sus necesidades La tapan La tapan Pensando que nadie Se va a dar cuenta Pero el olor Se siente Exacto Es así Entonces ¿Qué opinión te merece La situación socioeconómica? Y antes que todo También te lo digo Te lo digo Desde mi postura Que evidentemente Defiende en parte La guerra económica Porque si hay bloqueos De cuentas bancarias Porque si hay Buques llenos de comida Y de medicina Que no dejan Que atraquen aquí En puertos venezolanos Porque si es cierto Que hay una persecución Financiera Comercial Y económica Contra Venezuela Compadre Comadre Pero tampoco vamos A justificar todo Exactamente Con la bendita Guerra económica Te vuelvo un cliché Porque realmente Te doy la palabra Bueno yo quería terminar La parte anterior Diciendo algo Que tiene que ver En este contexto De una amenaza grave Para Venezuela Verdaderamente Amenaza De descomposición Territorial De ataques Sorpresivos De provocaciones Que puedan generar Una crisis Que está buscando Desde los Estados Unidos Hasta la banda de Lima Y por supuesto Y el gobierno colombiano Aquí Independientemente De las críticas Que uno tenga Y de las observaciones Que pueda hacer Y de las cosas Que le parezcan Equivocadas El gobierno Todo Patriota Tiene que Apoyar Este gobierno Apoyar Este gobierno Porque la crítica Es algo Que va a acompañar Eso Evidentemente Sobre la marcha Porque siempre Hay que discutir Y siempre hay que Llamar la atención Y cada vez que uno Ve una cosa Que le parece Que está mal La dice Y la dice Y habrá discusión Y de repente Lo convencen a uno Que no está mal O que sí está mal Pero fundamentalmente Este es un momento De verdad De apoyo Definido Hacia Venezuela Y particularmente Venezuela es hoy Su gobierno Y ese gobierno Tiene que ser defendido Porque es la única garantía De que este proceso Con todos los problemas Que confronta Con todos los errores Cometidos Pueda superarlos Para continuar Convirtiendo Avanzando En el camino Revolucionario Que es el objetivo Que este proceso Se planteó Desde un comienzo Yo quiero dejar eso Bien claro Porque una cosa Son las críticas Que uno tiene que hacer Y esta es una oportunidad Para hacer Las críticas constructivas Llamar la atención Sobre cosas Que uno cree Que están mal hechas O que se vuelven a repetir Y no se han hecho Para ayudar Justamente Y para evitar Que este proceso Pueda seguir Por un camino Que de repente Conduce A una crisis Que pueda ser difícil De superar Esa es la idea Y si me permites Adjuntar algo a eso Claro Porque ¿Cuál es la opción? Vladimir ¿Cuál es la opción? Guaidó Y las guarimbas Pues eso Por supuesto ¿Cuál es la opción? Borges Borges Ledesma Alup Una invasión María Corina Machado Por favor Una invasión estadounidense Una guerra con Colombia Una guerra con Colombia La división territorial De Venezuela Es decir No es terrible Exactamente No hay nada Tiene que ser la única forma De defender la integridad De este país Y de defender La continuidad De este proceso Para corregir Los errores cometidos Para superarlo Es justamente Que uno tiene que estar ahorita Con todo Y eso se lo digo yo Amigos míos Que forman parte De grupos Que son chavistas Que se definen como chavistas Y revolucionarios Pero cuyas críticas a Maduro Los llevan a decir Bueno Ni esto ni lo otro Ni lo otro Claro es peor lo otro Que esto Según ese argumento Pero evidentemente Significa que uno No puede quedarse en el medio Porque si hay un tiroteo En la calle Y de este lado Están disparando para acá Y del otro para allá Y uno se pone en el medio Todos los tiros Le van a caer encima A uno Evidentemente Y no va a resolver Nada con eso Por aquí se perpide Olvídalo Iban bien Hasta que se pusieron A defender a Nicolás Maduro Ah Bueno En realidad Lo que estamos hablando Es de la situación De Venezuela Donde cuando un país Confronta una crisis Como esta Como esta Que está confrontando Venezuela Tiene un gobierno Que es legítimo Ese gobierno Ha cometido errores Y sería difícil Encontrar a uno Que no lo hubiera cometido E incluso ha repetido Algunos errores Llamar la atención Sobre los errores De ese gobierno Es una cosa Porque uno Quiere contribuir A que este proceso Siga desarrollándose Y corrija sus errores Y otra cosa es Omitir el hecho De que La defensa De este La parte amenazada Pasa por el respaldo Al gobierno de Maduro Que es el único gobierno Que existe en Venezuela Porque la otra alternativa Es lo que estaba diciendo Ahorita Miguel Ángel Ahí evidentemente No se puede Estar en el medio Porque está en el medio Salirse de la política De la opinión política Y dejar que sean otros Los que resuelvan las cosas Aquí tenemos todos Preocupaciones políticas Intervenimos en la política No estamos buscando nada En un caso Estamos buscando Ni cargos Ni nada Absolutamente Si no No Absoluto Y ha habido oportunidades De tenerlo Absoluto No quiero absolutamente nada Ni siquiera Ni siquiera ser presidente De la junta de condominios De mi edificio No hemos aceptado cargos En absoluto Pero si quiero Defender este proceso Para ayudar O contribuir En la medida De lo que yo pueda hacer Y lo que muchos otros También pueden hacer Para Este Eh 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 Enfrentar Con argumentos Errores Para que esos errores Puedan ser corregidos Y para que sigamos avanzando Ya Nacional dice Requerimos nuevos liderazgos No el cambio de sillas También es cierto También es cierto También es cierto Pero Bueno Creo que esa es la idea Que yo quería explicar Antes de entrar a los otros De los otros Vamos a hablar De justamente Vamos a hablar De las cosas Bueno Primero Con relación a la guerra económica Tú lo dices claramente Yo lo comparto Claro que hay una guerra económica Y yo siempre he citado Desde cuando todavía Hacía los programas de radio Que en 2006 En el año 2006 Robert Selleck Robert Selleck Era el representante De los Estados Unidos Para América Latina Dio unas declaraciones Que yo las cité varias veces En mis programas de radio En las cuales decía Que Con relación a Chávez Que a Chávez No se lo podía derrotar Políticamente Porque tenía el apoyo De la mayoría Que no se lo podía derrotar Militarmente Porque tenía el apoyo De la Fuerza Armada Que la única forma De enfrentar a Chávez Era por la vía económica Es decir Por encontrar Las fallas económicas Del proceso bolivariano Para sobre esa base Desarrollar una política Es una declaración De guerra económica Que se hizo en 2006 Y eso Después se ha ido Enriqueciendo En la medida En que la situación Del gobierno Venezolano Se volvió más difícil Y evidentemente Hay una guerra económica Lo que no puede ser Es que todo lo que pasa En el país Sea atribuible A la guerra económica Y que la guerra económica Se convierta En la explicación De todas las cosas Que pasan Particularmente En términos económicos Y a veces también En términos políticos Porque entonces Eso pierde validez Validez es el argumento Y yo creo que lo mismo Pasa con algunas cosas Que también ocurren Es decir Echarle la culpa De todo Al imperialismo Norteamericano Se vuelve Una simpleza El imperialismo Norteamericano Es enemigo De todos los pueblos Del mundo Es el enemigo principal De todos los pueblos Del mundo Y le tiene jurada A Venezuela La guerra Para destrozar Este proceso Para acabar Con este proceso Porque es un mal ejemplo Para América Latina Según ellos Y solo le queda Fundamentalmente Este proceso Pero los Estados Unidos No son responsables De cada detalle Que ocurre Y entonces Se vuelve también Una simpleza Lo mismo Que pasa con el terrorismo Aquí hay terrorismo ¿Cómo que no hay terrorismo? ¿Qué cosa criminal Lo que hicieron? Que se hizo hace poco Con ese hospital Y con todo Una cosa monstruosa Tan monstruosa Como lo que hace Borges Hasta peor Porque estos son hechos Aquellos son declaraciones ¿Entiendes? Pero Y hay terrorismo Y se roban cables Y dañan Las electricidades eléctricas Etcétera, etcétera Pero no se le puede atribuir Todo el terrorismo Aquí hay una combinación De instalaciones Que a veces son viejas Porque no se han mantenido A tiempo Mantenimiento en Venezuela No es una palabra frecuente Y también Hay accidentes Y corrupción Y hay corrupción interna ¿Cuánto se ha invertido Por ejemplo En la electricidad? ¿Cuánto? Se ha metido un dineral Y entonces uno no ve Los resultados Hay problemas En la Cantebe también Entonces se ha gastado Un dineral Y ahí se han robado dinero Entonces son muchas cosas Que coinciden Y lo que es difícil Es en cada caso Precisar Qué porcentaje puede haber O esto es todo Otro terrorismo O es terrorismo Combinado con ineficiencia Con unas instalaciones Que están vencidas Y no se han revisado Y entonces ver más o menos Lo que pasa Pero si se simplifica todo Diciendo que es terrorismo Se devalúa La propia expresión Porque entonces Mucha gente va a decir Bueno, eso es que el gobierno Se excusa Acusando a todo de terrorismo Y algunas veces ocurre Que la gente misma Sabe que no fue terrorismo O que sabe que hubo Otros elementos allí Yo creo que son Esas son cosas Que hay que manejarla Con prudencia Con ver Y además Obligan también A una investigación Porque entonces se dice ¿Qué es esto? Y bueno, eso pasa A los dos días Nadie se acuerda de eso Y no se hace la investigación De repente era terrorismo Y se podía descubrir A los responsables de eso Y aplicarle la justicia O descubrir que era Un problema de corrupción O de ineficiencia Y también aplicar la justicia Entonces Se hace una declaración Y esa declaración Pareciera que lo resolviera todo Lo que son cosas Que simplifican Una realidad Que es muy compleja Y que tiene distintos Matices Eso pasa entonces Con la guerra económica La guerra económica Sirve para explicarlo todo Y no puede explicar todo Hay también Errores Errores cometidos Por el gobierno Y es necesario Llamar la atención Sobre esos errores Yo voy a decir Unas pocas cosas Porque tampoco quiero Que el programa Sea un programa De descripción De errores Que yo le atribuyo Al gobierno Yo creo que Los planes Que el presidente Maduro Ha Puesto en práctica Para enfrentar Esta situación Sobre todo Esta situación De los últimos tiempos De esta hiperinflación Incontrolable Desastrosa Que nos está arruinando La vida A todos Son planes Que no han dado resultados Que no han dado resultados Y desgraciadamente Son planes Que se vuelven A plantear Cuando los resultados Funcionan un poquito Y después se derruma Y se vuelven A plantear otra vez Y se va Creando una situación Tensa Porque entonces La gente ya Desconfía De esos resultados Y desconfía En buena medida Con razón Y la situación Se sigue profundizando La situación No se resuelve Con esas cosas Yo creo Podría decir Para coincidir Con un artículo Publicado Por mi amigo Y camarada De toda la vida Que es Julio Escalona Que habría que tomarle La palabra al gobierno Es decir Maduro ha vuelto a hablar De la burocracia De la corrupción De poner a funcionar Las empresas Las empresas del Estado Etcétera Eso se ha dicho antes Y no se ha hecho En el tema de las tres R Ajá En esta oportunidad Entonces Tomar la palabra Del presidente Y Tratar de buscar Todos los mecanismos Que puedan llevar adelante Ese proceso Eso si sería Un cambio importante En este sentido De lucha de verdad Contra la corrupción Contra la ineficiencia Contra el burocratismo Y de Tratar de levantar Unas empresas Que se derrumbaron Las empresas del Estado Derrumbadas completamente Y reconstruir De alguna manera La infraestructura Económica del país Eso si Pero para eso Hay también Que hay que hacer Otras cosas Porque es fundamental Fundamentalmente El gobierno Funciona como Como una especie De núcleo Restringido Donde los funcionarios Los ministros Y viceministros Lo que sea Tienen 5 o 6 cargos 7 cargos Y evidentemente No pueden cubrir Con eso Parece que en el país No hubiera nadie Y conste Yo no estoy hablando De que uno Se ha incluido ahí Y yo tampoco Absolutamente Simplemente Pero aquí hay Bastante gente Y se han expuesto En estos últimos tiempos Bastantes ideas Llamando a que se corrija esto Que no se ve A dando explicaciones De por qué estas cosas No han funcionado Y eso es bueno Tomarlo en cuenta Que el gobierno Tiene que De verdad Aceptar la crítica No hay No hay un proceso Revolucionario Que se cierra la crítica Y pueda seguir avanzando Las críticas No siempre tienen razón Cansado de decirlo también A veces las críticas Están equivocadas Pero hay que demostrar Que están equivocadas Porque las críticas Que se hacen Como las que hacemos nosotros No son críticas Para perjudicar al gobierno Son críticas justamente Para evitar Que la situación Se profundice Y que todas Y que las consecuencias De eso Nos caigan a todos Y que este proceso Se pueda perder Se han perdido varios No están ahí Al lado Justamente Para evitar Que pase eso Entonces hay que Rescatar la crítica Porque muchas veces Se dice Si la crítica Está muy bien A nadie le gusta La crítica No vamos a engañarnos A uno le encantaría Que todo el mundo Lo alabare Ay que maravilla Tú eres un genio Que brillante Hasta que buen mozo eres Le digan de todo Aunque sea mentira Pero uno necesita La crítica Necesita la crítica Porque la crítica Lo sacude a uno Después uno se va Para la casa Cuando en una reunión Le dijeron Tenían razón Tengo que corregir Tengo que modificar algo Y ahí está el efecto ¿Entienden? Entonces ese tipo de cosas Son fundamentales Y estamos todavía A tiempo A tiempo De poder Tomarlas En cuenta Por ejemplo Yo una de las cosas Que le he criticado A los programas Del gobierno Son Las cosas son Una Que son programas Puntuales Y son programas Reactivos Es decir Son programas Que no apuntan A las causas Que generan La situación Sino a los correctivos Que se pueden aplicar Y encima de eso No forman parte De un bloque De un programa Completo Sino que no se relacionan Estrechamente Unas con otras Y entonces Por un lado Se hace esto Y por otro lado Se hace el otro Y ni siquiera Se ven los lazos Que pudiera haber Entre ambas cosas Y para remate Que es un viejo Vicio venezolano De Venezuela No es de este Gobierno en absoluto Es un vicio Venezolano Que es Emocionarse Con un proyecto O con algo Y al cabo De dos semanas Abandonarlo Y entonces Meterse en otro Y no ver Que ha pasado Con este Es decir Seguimiento Además No se sigue Aquí no se sigue Así como No hay mantenimiento De las cosas No se siguen Los procesos O sea Aquí se espera Que las calles Se hagan Intraficables Que a uno Le puede pasar No voy a poner El ejemplo Porque es lamentable El ejemplo Del niñito En España Pero a uno Le puede pasar Que se caiga En un hueco Y salga De repente Y encuentre A Xi Jinping Al lado Porque cayó En China Entonces se dejan Que las calles Lleguen a unos niveles De huecos Que parecen Los cráteres De la luna Los chinos Podían venir aquí A sembrar La semillita Esa de algodón En una calle De Caracas Entonces se organiza O de Maracaibo O de Maracaibo Que está peor Y entonces se organiza Una fiesta del asfalto En ningún país serio Puede haber fiestas Del asfalto Lo que hay son Alcaldes Que tapan Los huecos Constantemente Y que mantienen Las calles Buenas Para que uno pueda circular Y en un país Como este Donde hay petróleo Donde hay asfalto ¿Por qué se hace Una fiesta del asfalto? ¿Por qué no se mantiene Todos los días Limpia la ciudad Y con las calles Tapando los huecos? Tapando los huecos Eso se puede hacer Entonces Es un estilo Así de Operativos Además Funcionar con operativos Los operativos Tienen el tiempo contado El operativo Dura cuatro o cinco días Yo me acuerdo Unos operativos Que hacía La cuarta república Porque Se había puesto De moda Hace unos años Que los motorizados Anduvieran Con escapes libres Y unos escapes libres Ruidosos Entonces un operativo Se paraban En los puentes Allí entonces Todos los motorizados Y le reclamaban Lo del escape libre Bueno A las dos semanas Se acabó el operativo Los motorizados Habían guardado Los escapes libres Esas dos semanas A las dos semanas Enchufaban los escapes libres Otra vez Y había que calarse Eso es una cosa Que también Tiene que ver Con fallas Nuestras De la manera Como políticas Epilécticas Claro Epilécticas Hablo de esto Y se olvidan No se le hace Seguimiento A las cosas Entonces aquí Yo veo Que fundamentalmente Esos programas Tienen esos dos Ragos Son puntuales Se refieren A puntos concretos Y son reactivos Es decir Pongo el ejemplo El aumento salarial El aumento salarial En una hiperinflación Verdaderamente no sirve No puede ser Es necesario Sí Cuando el salario Se derrumba A cero Que uno no puede comprar Prácticamente nada Con el salario Un aumento de salario Satisface A cualquiera de nosotros A todos nosotros Porque creemos Que eso va a mejorar Las cosas Pero cuando la tercera vez Cuando llega Ese aumento salarial Porque además El aumento salarial No es automático El presidente dice Que ahora son 18 mil bolívares Y yo acabo de ver Un alto funcionario Diciendo que será A partir del 30 de enero Que podemos aplicar Ese aumento Estamos a 15 De 15, 16 O 17 de enero Entonces medio mes Cuando con ese Con ese aumento salarial Se vaya a comprar algo Evidentemente Lo que se podía comprar Hoy ya no se puede comprar Porque vale cuatro veces más ¿Entiendes? Entonces Esas cosas No son soluciones El gobierno tiene que De verdad En algún momento Y buscar Este No sé si otros asesores O sacudirle La cabeza A estos asesores Que tiene Para cómo se enfrentan Los problemas Que tienen que ver Con esta Hiperinflación Con esta destrucción De nuestra moneda Y cómo tomar medidas Que en un proceso Determinado Que pueda uno decir Dentro de un año Miren cómo está marchando esto Hemos corregido esto Y seguimos allí Porque ese es nuestro plan No hay otro plan No es un pedacito Por aquí Un pedacito por allá Que se abandona Un poquito después Etcétera Etcétera Eso es Casi una revolución Prácticamente Dentro Dentro del propio gobierno Y yo Repito Para no Extenderme más Y puse esos ejemplos Podría haber puesto otro Que Hacer lo que Tomar del artículo Del artículo De julio Lo que se refiere A eso Vamos a tomarle La palabra Al presidente Que se está Comprometiendo A que esas cosas Se van a convertir En tareas permanentes Y si se abandonan Nosotros vamos a insistir Y él dice Bueno vamos a buscar Que la asamblea Constituyente lo haga Y los ministerios Etcétera Etcétera Se puede desarrollar Un plan Que no fue el gobierno El que lo desarrolló Pero el gobierno Dio unas pautas Y esas pautas Pueden servir de base Para desarrollarlo Para desarrollarlo Y para enriquecerlo Y para que se convierta En un instrumento Para ver Si logramos empezar A ver un poquito De luz En esta situación dramática Que estamos confrontando Con una inflación Que no la para Nadie absolutamente Y con una crisis Con una crisis De descomposición social Porque eso también Lleva a una descomposición social A querer sobrevivir Por cualquier vía Radimir Por aquí te dicen ¿Qué opina J. Manzanares 1? ¿Qué opina el profesor Sobre la nueva política Petrolera Que está implantando El gobierno? Si es que tienes Alguna opinión Sobre esto Bueno Ahí hay un Eso es un terreno En el cual Se podría Hablar 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 bastante Porque realmente Hay una situación Terrible con el petróleo Con la situación De PDVSA Y el gobierno Está tomando Algunas medidas En ese sentido Pero yo De lo que De lo que he tratado De enterarme Yo cuando Reviso las cosas Las reviso a fondo Para poder opinar Hay algunas 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 medidas Allí que no parecen Ser las más favorables Realmente O que tienen problemas Entonces Eso también Puede pasar Que entonces Como son cosas Puntuales Yo creo que Debía haber Para la política Petrolera Una política De verdad Política Y aquí hay técnicos Y especialistas Petroleros Altamente calificados Para desarrollar Los componentes De esa política Y para entonces Dentro de esa política Poder decir Esta cosa Que se está haciendo Aquí no está bien Esta cosa Si está bien Esto tiene que integrarse Con esto Yo me refiero A una visión De totalidad En el fondo Que la hemos perdido Que se la destruyeron Verdaderamente A la gente Con unas redes Que lo fragmentan Todo Que sirven justamente Para el chisme Para la banalidad Para la noticia falsa Para la de mentira Etcétera Y gente que se pasa 24 horas en eso Que le pasó A Shakira Cuando se le cayó El sostén A Shakira Que hizo Jennifer López Que hizo un pantalón Todo arrugado Pero de todas maneras Le queda buenísimo Porque ella está buenísima Es decir Ese tipo de cosas Se llevan a la gente Y entonces Está todo el día Pensando en detalles Y no captan Una visión De conjunto Y cuando se expresa En una clase Por ejemplo Se pone un tema Más de tres minutos No aguanta nadie Y no me refiero A un tipo fastidioso Me refiero a un tipo Como nosotros Que nosotros Que no somos fastidiosos Mira ¿Qué deberíamos hacer Dice Isra 12? ¿Qué deberíamos hacer En la frontera Señor Vladimir? Bueno Advierto una cosa Ustedes empiezan A preguntarme a mí Primero como si yo Fuera el presidente Como si yo fuera Un experto en las cosas Yo simplemente Estoy dando opiniones Unas luces ¿Qué pueden ayudar A resolver los problemas? Pues yo no tengo Ninguna solución No tengo ninguna solución Yo puedo responder Como una vez Un amigo mío En un acto Donde estuvimos No lo voy a identificar Alguien le hizo Una pregunta Sobre qué pensaba Él Sobre algo Que podía pasar Era algo así Sobre el futuro Y él respondió Algo que a mí Se me quedó grabado Me lo he copiado Y lo he citado muchas veces Digo bueno Yo no puedo responder eso Porque yo no tengo Una bola de cristal Ni la otra tampoco Entonces realmente Lo digo porque de verdad Yo trato de aportar ideas Hacer observaciones Pero yo no tengo Un programa De nada parecido Simplemente Puedo ser una voz Me lo robo también Entonces es que Para robárselo Claro que sí Una voz que quiere opinar Y que quiere intercambiar opiniones Y le gustaría Que eso pudiera hacerse Y que si alguna vez Se hiciera También me gustaría Una vez se hiciera Tendría que ser Fuera de los medios Es decir Reunirse con el presidente Maduro Y con algunos De los De los De los De los De los De los Jefes Digamos De De eso que llama Jorge Rodríguez El alto mando político De la revolución Es decir Que Conversar con ellos Pero Por favor Que si se hace Sea Sin un solo Medio Ni radio Ni televisión Ni redes Ni teléfono Ni nada Ni un micrófono Hay que registrar A todo el mundo Verdaderamente allí Para que se pueda hablar Con toda claridad Para que puedan salir ideas Para que se puedan recoger Y pudiera salir de allí Eso que llaman algunos Esas cosas que les encantan A los gringos Tormentas Tormentas de ideas O de cerebro Y cosas de esas Pero hacer Un intercambio Pues de ideas Y realmente De ahí pudieran salir Algunas cosas Y no una vez Hacerlas algunas veces Para ver Que mucha gente Yo conozco Un montón de gente Que tiene ideas Leo artículos De gente que tiene ideas Pero eso se queda así Y últimamente He dejado de escribir Porque estoy escribiendo Otras cosas Estoy escribiendo unos libros Que me toman A eso Mira ya estamos En la recta final Yo le prometí Yo le prometí A los usuarios En las promociones Que hemos venido haciendo En los días anteriores Que también Y vamos a hablar En que andas Desde el punto de vista Literario Desde el punto de vista De la investigación Andas escribiendo En que andas Porque nos interesa Todo También estamos Un poco bravos contigo Porque te desapareces Que tu eres una Permíteme decirte esto Y no te pongas bravo Tu eres una de las mentes Más brillantes De este país Es decir Tus obras Tus obras históricas Literarias Nos han acompañado Nos han dado luces No te nos puedes perder así Los mil soberanos Te los doy al final del programa No, no Ya los mil no valen nada Se no vale nada Por supuesto No, ¿en qué anda? No te puedes desaparecer así Tampoco Bueno, yo a veces Participo en reuniones Converso Estoy escribiendo Verdaderamente estoy escribiendo Uno no es eterno Estoy escribiendo Y tengo varias cosas En primer lugar Yo escribí un libro Terminé una larga investigación El año pasado De pana No se desaparezca Dicen aquí Disculpa Una investigación Sobre los Estados Unidos Correcto Un libro que se llama El monstruo y sus entrañas Yo me tomé la frase De José Martí Donde yo hago un análisis Pero verdaderamente minucioso Eso me costó años y años De verdad De investigación Y de revisar fuentes Y documentos Sobre todo norteamericanos Para mostrar Cómo son los Estados Unidos Por dentro Porque una de las cosas Que yo digo ahí En la presentación del libro Es que nosotros Los latinoamericanos Conocemos a los Estados Unidos Para afuera Es decir Hemos sido víctimas Durante más de 100 años De invasiones Agresiones Golpes de Estado Conspiraciones Intrigas Y conocemos eso Le preguntan A usted Por la invasión De República Dominicana Y sabe lo que pasó Por la de Panamá Sabe lo que pasó Pero cómo funciona ¿Cómo ese país Logra tener Unas estructuras Llenas de mitos De embustes De mentiras Que mantienen A buena parte De la población Identificada Con esas políticas Y entonces En ese libro Yo examino El papel que desempeña La religión El papel que desempeña El racismo Haga una crítica Del sistema Político y electoral Norteamericano Analizo el expansionismo Norteamericano Analizo el peso De las derechas En la historia Norteamericana Y yo creo que eso Llena un vacío Desgraciadamente El libro salió Que publicó El año El año pasado Una alianza Entre la editorial Galak Y La imprenta La imprenta La cultura Pero por una cosa Extraña Que no se ha explicado Bien todavía El libro El libro Que se entregó Impecable Ya Un pdf Impecable Revisado por mí Por lo menos 400 veces Salió con una cantidad De errores y de fallas Se pegaron palabras Unas cosas que El libro se lee Pero es un libro Que tiene defectos Se vendió Hay que publicarlo Ah pero quien lo publica Necesita entonces El dinero para publicarlo Es imposible No se puede Y finalmente Ese vacío Seguirá vacío Porque no ha habido Manera de llenarlo El libro se vendió No hay manera De volverlo a sacar Ahora que otra cosa Estoy haciendo Bueno Acabo de terminar Lo terminé en octubre Un trabajo Sobre el tema De lo que se ha puesto De moda Como la decolonialidad Yo he trabajado Esos temas por años Por años Y tengo algunas cosas Escritas también Publicadas también Pero hice un balance Para Que era para En principio Lo voy a utilizar Lo pienso utilizar Para un curso En la escuela De planificación Al cual titulé Salir de la colonia Entonces yo analizo Cómo se construyó El mundo colonial La colonialidad nuestra Justamente Con el ascenso Al capitalismo La creación Del sistema mundial La El comercio triangular La esclavitud Sobre la base de la piel La esclavitud negra Qué papel desempeñó La colonia española Para introducirnos Todos esos valores Que han sobrevivido A la independencia Al siglo XIX Y al siglo XX Que están vivitos Y coleando Entre nosotros Y cómo enfrentar De alguna manera Esos 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 Los componentes De esa herencia colonial Para poder empezar A decir que estamos Saliendo a la colonia Y Objetivo paralelo A eso era que Los temas De la decolonialidad Incluso hay autores Allí Que han escrito Libros extraordinarios Aníbal Quijano Que se murió El año pasado Es un autor Extraordinario Que hay que leerlo Y que revisarlo Walter Miñolo También Edgardo Lander Nosotros tenemos Edgardo Lander Que sobre eso También ha escrito Una serie de cosas Sumamente buenas Pero eso se ha quedado A nivel académico Pareciera que es una cosa Académica Para las universidades Yo creo que esos temas Yo creo que esos temas Que yo trato De alguna manera De hacerlos más accesibles Deben ser parte De la política Y de los planteamientos Y de los programas políticos De un proceso revolucionario Porque no podemos Construir una sociedad Democrática Soberana Y libre Que apunte al socialismo Si no Salimos de la colonia Y seguimos metidos En la colonia Y a veces no nos damos cuenta De eso Eso es un trabajo Que está por publicarse Vamos a ver Qué pasa Si hay algún milagro Que permite publicarlo Y la otra cosa Es que estoy Escribiendo Estoy escribiendo Una novela Si estoy escribiendo Una novela Otra novela Pero eso es una locura Realmente ¿Por qué? Yo le voy a Yo voy a sacar En algún momento Un folleto Que se llama La novela Que nadie va a leer Es una novela Que no tiene que ver Con la situación Venezolana Ni latinoamericana Ni con la actualidad Fantástica No es fantástica Es una novela Erótica Bueno, si hay erotismo Pero es una novela histórica Pero ¿De qué periodo? De hace muchísimo tiempo No voy a decir más nada No voy a decir más nada No voy a decir más nada Es decir No, de hace muchísimo tiempo Y es una novela extensa Una novela extensa Yo llevo Cuatro partes De la novela escrita Estoy Tomando raticos libres Para poder hacer la quinta Porque con medio Esto despelote Uno no se puede Aislar Aislar de la realidad Tengo que leer Las declaraciones De Julio Borges Cuando estoy inspirado Haciendo una cosa Más interesante Bueno, maldito sea Julio Borges Pero qué voy a hacer Tengo que leerlo De tal manera Que espero A mediados de año Tener esto Pero tenerlo Impreso En PDF No, no, no Pero el problema Sería una gran Sería una gran biblioteca audiovisual Eso sería bueno Es que Vladimir Ya con estos medios El problema es que Algunos no No quieren entender Que esto no es el futuro Esto es el presente Exactamente Es decir Nosotros ahora con esto Nosotros está en el pasado Sí, sí Porque de alguna forma Tú recuerdas que antes Para ir a Radio Caracas Televisión O a Benevisión Había que guindarse De las que tú sabes De Marcel Graniero De Los Cineros Exactamente Y el mismo ejemplo Lo podemos poner Incluso para televisoras Actuales, nacionales Privadas o públicas Sí, es cierto Entonces ¿Cuál es el cambio Que nosotros hicimos De cayendo y corriendo Esto es fantástico Que ahora Ahora no solamente Somos el programa Sino que somos El medio también El medio Y nos estamos comunicando Con todo el mundo Aquí está Vean su canal Para que los veamos Exactamente Es decir Desde Maracay Nos escribe Nos está escribiendo De todas partes Y nosotros podemos Tener una interacción Que es una cosa Mágica Que uno en los años 70, 80, 90 Ni siquiera se imaginaba Pero ni siquiera Se imaginaba Es cierto Entonces De verdad Yo te invito Y lo discutiremos A que nosotros Vengamos y hagamos Un programa más Culturales Históricos Cuánto nos está faltando Mira Netflix está Reescribiendo Toda la historia mundial Y toda la historia universal Los Estados Unidos A través de Netflix Todos los documentales Que estamos viendo Sobre lo que sea Todo viene de los Estados Unidos Todo viene de los Estados Unidos Todo viene de los Estados Unidos Todo es un dominio total Y se cuentan las cosas Como ellos quieren Son las partes fundamentales Ahí Entonces nosotros también Y así estábamos cerrando El programa la semana pasada Con nuestro amigo Luis Brito García Nosotros tenemos Que contar la historia Luis lo está haciendo Con diferentes guiones Con diferentes Y en ti tenemos Y en ti tenemos nosotros Un baluarte De echar el cuento histórico Claro Entre los programas De la otra mirada Había varios programas Sobre la historia de Venezuela Sobre la independencia Sobre la junta criolla Sobre la colonia Sobre el racismo En Venezuela Sobre las rebeliones indígenas Todas esas cosas Bueno Vamos a hacerlo Roberto Bayley Nos está haciendo Desde Nueva York Pero vamos a hacerlo Es decir Vamos también A tener espacios Audiovisuales Claro No solamente para hablar De lo que tú dices De Shakira De la Kardashian Sino también Hablar de historia de Venezuela Porque yo creo No olvides a Jennifer Lopez Y Jennifer Lopez No, que me dice Que se le había caído El sostén No, no Usaba unos pantalones Enrollados aquí Pero le quedé Ah, a Shakira Se le cayó el sostén No sabía Después hablamos de eso Creo que no es el momento Pero es decir Nosotros tenemos que tomar Todas estas herramientas Y ser el mensaje Y ser también el medio Porque Tenemos la posibilidad De hacerlo Es decir Si nosotros criticamos Y yo también me uno A esa crítica A la estupidización colectiva Que significa Las redes sociales Bueno, vamos a tomar Ese instrumento Ese medio Que es la red social Y vamos a hacer De las redes sociales También un lugar Las cosas que se pueden hacer Con esas redes sociales Que no solo es esa Los chismes Y los dementivos Es mucho más que eso Es muchísimo más que eso Es muchísimo más que eso Entonces yo te comprometo Aquí también Públicamente A que Vamos aquí A que También nosotros Podamos articular Mira aquí dice Elia Necesitamos elevar Los niveles intelectuales Del país Me gusta esa idea Claro que sí Y eso se puede hacer Tú viste De forma completa Mira, este programa Que estamos haciendo aquí Lo hubiéramos hecho Tranquilamente en tu casa O en la mía Sin ningún problema Te puedo contar una cosa Que tiene que ver con eso Mira A nosotros A Luis Brito y a mí Nos llamó Ernesto Villegas Cuando fue ministro De comunicación Hace años Porque en un acto Que se hizo En el Teresa Carreño Este Bueno yo fui invitado A hablar Creo que era sobre No sé si era sobre La carta de Jamaica No me acuerdo una cosa de esa Y este Bueno había un gentil allí Y la gente estaba pidiendo Y empezaron a pedir Que me dieran los programas ¿Por qué no volvía? Entonces Ernesto Se puso de acuerdo Con Luis y conmigo Nos invitó Fuimos allá Allá donde está La sede Del ministerio De Bueno Ministerio de Comunicación De comunicación Del MISI Ahí exactamente Ahí en Panteón No en el Panteón Ah en el esquina del chorro Exactamente Ahí en el esquina del chorro Ya cambió Y entonces La idea era hacer un programa Como es Pero claro Todavía en la televisión Y Apareció Una de la gente Que trabajaba ahí Ahora yo no recuerdo Su nombre Porque el tipo Era un tipo Bien preciso Bien claro Para hablarnos De un programa Que se estaba haciendo En la Argentina En Buenos Aires La televisión argentina Era un programa De filosofía Y ese programa Yo soy filósofo Bueno soy filósofo Yo nunca digo que soy filósofo Yo soy licenciado En filosofía De la universidad central Pero yo nunca digo Soy filósofo Porque cuando empiezo En Kant En Hegel Y más Digo coño Pero soy egresado Como filósofo Licenciado en filosofía De la escuela Y entonces Nos interesaba mucho El tema Los tipos hablaban De Kant De Hegel De Spinoza Y Hacían una cosa Muy interesante Que era Tenían unos cartelitos Doblados atrás Y entonces Iban pasando De un cartelito Al otro Y hacían un programa Con una movilidad Extraordinaria Denso Y ese programa Era uno de los programas Que tenía más audiencia Por supuesto que sí Un programa de filosofía Que es un programa de masas Coño Es una maravilla Entonces claro Eso empezó a ensayarse Y que íbamos a hacer El programa nosotros Y entonces El gobierno Maduro Decidió sacar a Ernesto Para Cultura Y bueno Ahí se abandonó Vamos a hacerlo Y hay experiencias Muy buenas Hay experiencias Muy buenas Y hay tanto Que decir Tanto comunicar Mira Para ir Despidiendo Esto parece Un programa de Chávez Vale La semana pasada Y además La gente sigue dándonos La gente sigue dándonos Manija Dicen los uruguayos Mira No digas un aló presidente No voy a hacer que No, no, no Es un ejemplo Un ejemplo Mira Por la duración nada más Tú sabes que Ahorita En febrero Está la Feria Internacional Del Libro de La Habana Sí, sí, claro Estamos hablando Divagando de cosas De formación De historia Entonces, bueno Yo fui Fui seleccionado Por cierto Junto con este Diputado español Muy brillante Couso Ah, sí, yo sé que Sí, también Y el premio nacional De este año Del año pasado De cultura de Cuba Somos tres en el jurado Ah Y resulta que Uno acepta Bueno Volentieri Como dice Eso es jurado Para Premio contracorriente A trabajo de investigación Ah Pero mira A donde quiero llegar Entonces en eso ando Y resulta que llegan 50 trabajos Aproximadamente Cada trabajo De 50 páginas Aproximadamente Ah, bueno No es mucho Bueno No es mucho 50 por Estamos en 2500 páginas Aproximadamente Exacto Bueno Es más difícil Escribirla que leerla Exactamente Y eso me ha obligado A estar estos días Eh Leyendo Claro Leyendo Como cuando éramos estudiantes Que era leyendo 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 los trabajos Los trabajos Y resulta que Se están haciendo cosas Tan interesantes Vladimir Y yo pienso que Incluso con este tema De las redes sociales Ha cambiado La forma misma De hacer investigación Entonces Por ahí Hoy me citaban Un trabajo sobre El fascismo En los años 30 y 40 En Portugal España Alemania Italia Y después Una comparación Con sus herederos En los años 50 y 60 Aquí en Latinoamérica Interesante Interesantísimo Y me citan Wikipedia Yo al inicio Me quedé un poco Y dije Bueno Ya esta persona No va a ganar No va a ganar Pero después Llamé a una investigadora Un compañero Amigo investigadora Y me dice No, no, no Es que ahora No todas las redes sociales No todas las fuentes Pero Wikipedia Ya se considera En un cierto Mundo académico Válido como cita Porque es un trabajo Enciclopédico colectivo Claro que sí Y eso me hizo pensar También el hecho De que ya la investigación No era como antes Se me salió El maracaybero Como antes Cuando tú y yo Investigamos Uno tenía que ir Al libro De la biblioteca A la revista Que se está En la biblioteca El tema Hoy día Tú ya te puedes abonar No, se utiliza Con la Con las redes sociales Con las redes sociales Con el 2.0 Con el internet Con el internet Con el televisor Y además Tienes la posibilidad De ver más claro Poner las letras más grandes Saltar de una cosa para otra Impresionante No pararte a buscar libros Te aprovecho Para decirte una cosa Sobre Wikipedia Yo No estoy seguro De que sea así Pero la información Que tengo es esa Bueno ¿Cuál será? La Wikipedia No se puede abrir En Venezuela En estos últimos días Yo trabajo Justamente Trabajo Frecuentemente Escribo Directamente En la computadora Y entonces Claro Uno a veces Para no pararse A buscar un libro Busca Abre la Wikipedia Busca lo que te interesa Allí Si inmediatamente Lo borras Y además Tú puedes tener Una enciclopedia Fantástica Buenísima Pero esa enciclopedia Fue escrita en 1990 Wikipedia está bloqueada En el país Exactamente Eso es lo que quiero decir Échame el rollo Porque te voy a explicar Lo que se pretende Con eso Entonces Una enciclopedia Que se terminó En 1992 Es excelente Pero ha pasado Veintipico de años Y entonces No tiene más información Ulterior a esa fecha En cambio Tú en la Wikipedia Que se está Renovando Constantemente Los artículos Son irregulares Y en español La Wikipedia No es muy buena No es muy buena Hay que leer en inglés Desgraciadamente Porque no hay otra forma Originalmente Los artículos Son en inglés Y entonces Te hacen en español Un resumen Y un resumen A veces Muy chimo A veces Hay artículos En italiano O en francés Que son muy buenos Porque se refieren A Italia O se refieren A Francia Pero en general Los artículos Son norteamericanos Y ten cuidado Con los artículos Sobre Israel Y Palestina Porque evidentemente Ahí no vas a encontrar Mucha objetividad Pero lo importante Es que es utilísimo Y todo investigador Incluso por curiosidad Te ves una película Y quieres ver Que la actriz Buscas en la Wikipedia Y te aparece la actriz Y te aparece su filmografía Y lo que sea Bueno Yo tengo cuatro días Tratando de abrir Wikipedia No puedo Y al final Te sale un aviso Salen los punticos 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 Y después te sale un aviso Que dice que no se puede comunicar Porque se alarga demasiado No sé qué Y que revisen No sé qué cosa Y entonces me entero Es una información Yo no la he comprobado Oficialmente Pero la información Que circuló Parecida a esta En internet Diciendo que Conatel Acababa de bloquear Wikipedia Y acababa de bloquear Wikipedia Repito Lo cuento Al precio que yo lo compré Porque había salido En Wikipedia Un artículo O un artículo Sobre Venezuela No sino La parte sobre Venezuela Informaba Actualizaba Y ponía A este caballerito Como presidente De Venezuela A Guaidó A Guaidó Como presidente De Venezuela Ahora entonces Yo Lo de Conatel No lo sabía Pero espérate Vamos a investigar Me parece Si eso es de Conatel Es algo completamente Estúpido Y perdónenme la expresión Porque resulta Que si lo que Molesta realmente Con toda razón Tiene derecho Que molesta Por supuesto Es una payasada Pero molesta Eso En Venezuela Es absurdo Cerrar la Wikipedia O sea Perjudicar a todo el mundo Que va a buscar otra cosa Porque aparece allí Diciendo que El presidente Guaidó Aquí a nadie Se puede engañar Con eso Nadie va a confundirse Creyendo que Entonces Lo que tendría que hacer Conatel Es bloquear la Wikipedia En el mundo entero Menos en Venezuela Pero como no puede hacerlo Entonces parece Que la bloquea en Venezuela Eso no tiene ningún sentido Si es así Vamos a investigarlo Vamos a investigarlo Estamos seguros Que la gente Conatel Nos está viendo Lo que digo Es condicional Yo simplemente Digo que quien Lo haya hecho Presuntamente Presuntamente Exactamente Como decía Nolia De Miguel Enrique Otero El presunto hijo De Miguel Enrique Otero Bueno Presuntamente Debe ser Conatel Porque quien puede Bloquear también Conatel Yo no sé Pero esa información La vi circulando En internet Y quisiera Que se aprovechara Esta oportunidad Para comprobarlo Porque eso no tiene Ningún sentido Por favor Cerrarle la Wikipedia A todos los que necesitan La Wikipedia Simplemente porque Salió una Estupidez allí Que aquí en Venezuela No engaña a nadie Recordemos que La Wikipedia En vez de una construcción Colectiva El usuario Una vez que se registra Tiene la posibilidad Si tiene fuentes Claro Además tienen una lista De bibliotecarios No son muchos Tienen 70 80 bibliotecarios Y entonces Esos son los que Porque te ponen Entonces que las fuentes En el fondo La Wikipedia Quiere la neutralidad Que entonces Una cosa conflictiva Fulano dice esto El otro dice el otro Y el otro Y el otro Para que tú te pierdas Y no sepas nada Pero hay cosas Que como no se aclaran De esa manera Entonces te pone Una notica roja Diciendo que No tiene suficiente Las fuentes No están suficientemente Por ahí dice Wikipedia Está bloqueada en Venezuela Por una guerra de editores Dicen Una guerra de editores De todas maneras Es interesantísimo Esa reflexión Vamos a investigarlo Y hacemos un llamado También a la autoridad Lo que si es cierto Es que aquí hemos llegado Y voy a decir Para ir concluyendo Aquí hemos llegado A una locura Donde el presidente Ahora Es por obra y gracia De Wikipedia Y Google Y Whatsapp Te faltó al magro Al magro Y la banda La banda de Lima Los tipos Que impresionante Bueno Ha sido realmente Una tertulia Muy Muy bella Muy constructiva Muy constructiva Y que además Ha dado Ha dado pie A muchos proyectos futuros Estoy seguro Estoy seguro Por ahí también Están diciendo Ya para terminar Que por qué no Nos mandas Los libros En PDF Eso también Se podría ver Y realizamos Una distribución Algunos de tus libros Lo que tú consideres Vamos a llevarnos Y lo distribuimos También Cosas que estamos Haciendo Con otros autores E incluso Documentales audiovisuales Que tienen Cooperativas audiovisuales Claro Que tienen productoras audiovisuales Y que en algún momento Salieron y se engavetaron La idea que nosotros También tenemos Es crear una especie De Netflix político En la cual podamos Podamos colocar Bien bueno Las cosas que ya sé Porque hay documentales Bueno En estos 20 años Se han producido Cosas espectaculares Y terminan siendo Engavetadas ahí Después que se pagaron Y todo Bueno Pero eso es otro tema Te agradezco muchísimo Una última cosa Díganme Ya para ir terminando Si me fue ahorita Que era que Lo que estabas diciendo Documentales Que se hacen Y se hacen Ah no no Lo de poner a circular Los libros Ajá Yo tengo algunos libros anteriores Que se podrían poner Para circular por PDF Pero con relación Al libro Que yo quisiera Verdaderamente ver circular Que es El monstruo y sus entrañas El libro sobre los Estados Unidos Eso es difícil No puedo hacerlo Porque aunque yo soy el autor El libro fue editado Por la editorial Galax Que es una editorial Patria o muerte Solidaria Que vive de eso De tal manera Que si el libro Se lanza por PDF Donde por supuesto Lo van a hackear Y se lo van a copiar Entonces Galax Tiene la esperanza Por vía de Carlos Parra Que es un luchador Verdaderamente Con un optimismo Que ojalá que lo tuviera yo Porque él espera Que si se va a volver a editar Y si se Cada vez que yo trato De bajarle El optimismo Claro lo no va a hacer No, no, no Vamos y vamos y vamos Él sigue haciéndolo Pero de alguna manera Yo tengo que respetar Y con admiración Porque realmente Lo que hace Carlos Es admirable Que él quiere que De alguna manera La editorial Que se invirtió Allí Tiene necesidad De sobrevivir de eso Entonces Por eso No se ha sacado el libro No se ha puesto a circular Por PDF Que yo estoy tratando De convencerlo De que lo haga De todas maneras Bueno Aquí repito Saludos Los quiero Desde Anaco Se les aprecia Ajá El monstruo y sus entrañas Donde lo consigo En PDF El libro está agotado En versión física El libro está agotado Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Que se vuelva a imprimir Hacer una colecta Aquí No está bloqueada No está bloqueada No dicen por aquí Pero puede haber sido Que ya no esté bloqueada A partir de hoy Ok Felicitaciones para ambos Perfecto ¿Tres días estuvo bloqueada? Tres días estuvo bloqueada Ah bueno Así sí De acuerdo Hicieron bien en desbloquearla Ahora Lo felicitamos Ahora bloqueenla En el resto del mundo Sí está bien Tres días Así nosotros no Nos desquitamos Ajá Desde el municipio de Zamora Estado Nos saludan Excelente programa Dice Solange Por Instagram Buen programa Dice Canguro 3 J. Rosar Dice Yo fui editor del programa La Otra Mirada A la orden para volver a trabajar Saludos al profesor Excelente programa Éxito Ah perfecto J. Rosar Ah claro Sí sí José José Escríbeme Escríbeme o escríbele al profe Vamos a Claro Vamos a retomar Desde la iguana Ese Con ese nombre Hacíamos la La pos edición Revisaban entonces Los errores La cosa Y se ve No deje Iris dice Ya no está bloqueada Perfecto Hola Miguel Saludos Nos dice por aquí En la misma página De la iguana Se coloca una ventana Arriba Al lado de Virales Salud Biblioteca Audiovisual Qué bueno Sí Sí estamos trabajando También una Gracias excelente Estamos trabajando En una plataforma También para tener una especie de eso De Netflix político latinoamericano Estamos trabajando Pero para eso se necesita mucha plata Es lo que no tenemos Ese es el problema No porque a la gente Yo se lo digo siempre al equipo Y con esto vamos terminando Que a la gente le gusta mucho la crítica Pero es que la crítica Es la cosa más cara que existe Vladimir Porque cuando tú criticas Nadie te da publicidad Ah claro A nadie le gusta que lo critiquen A nadie le gusta Entonces si tú criticas A A McDonald's Chevrolet O O Vanesco El sector privado Evidentemente el sector privado No te va a querer Y si tú te pones a criticar al gobierno El Estado El Estado tampoco te va a querer A menos que sea Una empresa rival de McDonald's El coronel de Kentucky por ejemplo Ah Kentucky Pero como lo criticamos también También lo criticamos Entonces quedamos fuera Bueno Como Y aquí vamos a quedar Adentro hermano Porque estamos haciendo Historia comunicacional Estamos haciendo Historia política Estamos haciendo Historia social Yo quiero manifestarte Que esto me parece Extraordinario Todo lo que hicimos hoy Y las posibilidades que hay Vamos a ver A darle forma A muchas de esas cosas ahí Claro que sí Cuenta conmigo para eso Que me estoy interesado también En poder tener Un programa aquí Mucho mejor Que está yendo al canal Nalo al otro No sé qué Aquí uno habla y habla Y se ríe y sale otra cosa Muchísimo mejor y más interesante Que aquella cosa de verdad Bueno y tú cuenta con nosotros Te queremos Te admiramos Y cuando tú dices desde aquí Es desde donde sea Desde donde sea Exactamente Desde donde sea Perfecto Bueno nosotros nos despedimos Yo como siempre les recuerdo Por si acaso lo olvidaron Que les amo en demasía Y que vamos a seguir aquí Trabajando Reflexionando Investigando Trabajando en demasía también Trabajando en demasía Algunas veces no es bueno ¿Verdad? No no es bueno Quiero descansar de vez en cuando Bueno y ahorita me metí atleta Si supiera Sí 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 Ayer jugué básquet Y esta mañana Corré un poquito Vamos a ver cuánto me dura Eso es bueno hacerlo Sí verdad Aunque sea caminando Pero si corres Y practicas un deporte Mucho mejor No porque después De cayendo y corriendo Yo Exactamente Bueno se les quiere mucho Ya vamos a irnos despidiendo Por aquí Vamos a cerrar primero que todo Abrazo a Vladimir Bueno aquí podríamos estar Toda la noche leyendo Desde Villa de Cura Te dan un abrazo Tenía tiempo que no veía Un buen programa Excelente Sigan así Muak Que quiere decir beso Claro Muak 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 también Te dicen por aquí Chao a la gente de Instagram Se les quiere Chao a la gente de Facebook Gracias por haber estado Y ser tantos 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 Y gracias también A la gente de Periscope Exacto Vamos a compartir por aquí Compartir Compartir por aquí Y a la querida gente De YouTube Exacto Vamos a repartir este enlace Y durante una semana Vamos a hacer viral Esta tertulia que tuvimos Con este gran maestro Y gran orgullo Perfecto Chao YouTube Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video